Muy buenas noches, vamos a hablar de una bomba a nivel mundial. Para los amantes del fútbol, algo ya que estamos desacostumbrados. Porque Lionel Messi es el gran ausente en la lista provisoria a los nominados al Balón de Oro. El premio al mejor jugador del planeta en la última temporada. Una lista que publica la revista France Football de 30 futbolistas. Desde el año 2005, hace 17 temporadas, Messi estuvo presente siempre. En los últimos 15 años siempre estuvo dentro de los tres finalistas, salvo en el año 2018 que terminó en la quinta colocación. Esta es una primera selección de 30, después es el corte en 10 y después llegan 3 a la gala el próximo 17 de octubre en París. ¿Por qué está ausente Messi, si es el mejor jugador de todos los tiempos? Según la revista France Football y el diario Le Equip, publicaron justificativos de por qué está ausente. Y tiene que ver con un cambio en el criterio a la hora de seleccionar al jugador de fútbol. Aseguran que ahora van a evaluar el año temporada, no el año calendario. Con lo que el título en la Copa América del año pasado queda fuera de esta selección. Tienen que ver lo que hace el jugador a nivel individual y no lo que consigue a nivel grupal, a nivel equipo. Messi jugó 34 partidos en la temporada, hizo solo 6 goles, dio 14 asistencias, pero según los periodistas especializados no se destacó para estar dentro de los 30 mejores. Es muy polémico. Tampoco está Neymar y sí está Cristiano Ronaldo, que no ganó nada a nivel clubes, pero que tuvo desde lo numérico una actuación más destacada, con 24 goles y 3 asistencias. Es algo inédito en la carrera de Lionel Messi y muy criticado, fundamentalmente en Argentina, porque los amantes del fútbol, la gran mayoría asegura que Messi tiene que estar siempre. Messi más 29, y en la final Messi más 2. Pero este año Messi lo va a ver por televisión. Bueno, yo te digo una cosa. A ver. Te constará mi aprecio a Lionel Messi desde siempre, ¿verdad? Pero no ha sido una buena temporada. Y él mismo lo ha reconocido. Él mismo dijo que no estuvo bien, que después del coronavirus no se sintió bien, que físicamente no se había podido poner en forma. O sea que, yo creo que si igual le preguntaban a Messi hoy, no estaría él tan en desacuerdo con... Es cierto, es cierto. Con que hará haber quedado afuera. Lo que pasa es que quizás en un abanico tan amplio como 30 jugadores podría estar. Quizás en la segunda selección de 10 ahí quedará afuera, y en la final sin lugar a dudas. Pero dentro de los 30 mejores, él aseguró que le costó adaptarse al PSG, que tuvo el COVID, viajó mucho a Argentina para jugar en la selección, no tuvo mucha continuidad en el PSG, a pesar de haber sido campeón de la Liga Local y ser campeón de la Supercopa hace una semana nada más.